Ayer en Pelotón, vamos a tener una instrucción por delante, con especialistas en este tipo, de catástrofe en el fondo, donde ellos les van a enseñar todo lo que se refiere a rescate de víctimas en una situación extrema. Por haber soportado tantos sacrificios y superar tantas pruebas, después de tantas lágrimas y tantas risas, todos ustedes son merecedores de una condecoración muy especial. Esta es la condecoración al término del período de instrucción de reclutas. Recluta Gutiérrez, al frente. Recluta Matulix, firme, al frente. Felicito Matulix. Gracias, Inrector. Recluta Álvarez, al frente. Firme. Recluta Marengo, firme, al frente. Recluta Vergara, firme, al frente. Queda una condecoración que hay una persona que merece este reconocimiento al igual que ustedes. Así que quiero pedirle a mi instructor, por favor, que pase al frente, porque él también merece esta condecoración. ¡Feliz! 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 Tomás. ¡Feliz! 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 Hay siete. Vamos para la venta y dos. ¡Bien! ¡Qué bonitas! ¡Aaa! ¡300 cosas que sí! Ya Álvarez, tenés que escuchar Álvarez, venimos a leerte la carta acá Ya Álvarez, escucha Para el inicio de esta importante jornada Deben seleccionar dos de estas galletas Pero ojo, que son galletas de la fortuna Con un mensaje muy importante para cada uno de ustedes Disfruten su desayuno o suerte recluta Ya, vamos a bañar, después de habernos la galleta ¡Oye, no! ¡Volta! ¡Colta! ¡Volta, ¿qué haces aquí? Ya, 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 ya En el tema de la salud, tendrás a encontrarte más vital y energético. Si tienes algún problema, es de origen psíquico y emocional. ¿Te tengo la cola de mi leche? Este no me parece que no lo chuntaron mucho. Mira, dice... Los contactos con el sexo opuesto resultan intensos y prometedores. Hoy será un día magnífico para cuidar tu imagen. Explota tu belleza. ¿De dónde, man? Dice... Seguirás necesitando un poco más de azúcar en tu relación de pareja. Si no sabes muy bien cómo hacerlo, consulta con amigos y prepara una sorpresa. Ya, vamos. Dale Matrix. Eres de esos que cuando las cosas más claras están, más te gusta sacarles puntas. Bacana. Tu vida sentimental está sin problemas, salvo que tengas pareja y te dediques al doble juego. ¿Y te dediques al qué? ¿Y te dediques al qué? Al doble juego. Ya, mira mía. Buen día para aplicar nuevas estrategias en sus actividades. Para formar duplas y así lograr fuerzas para imponer su idea. ¡Vamos! Ten mucho cuidado con tu pareja. Podrían surgir problemas por un engaño. Varios factores coinciden en tu camino y te permitirán ganar mucho dinero dentro de poco tiempo. ¡Ah, mío! No hagas nada que no hayas pensado bien. Hay una persona dándote vueltas, pero debes tener cuidado con enredarte en una relación posesiva que no te deje respirar e impida tu libertad. Nadie me impida. ¡Perdón, por falán! Pide mi libertad. Oye, la mía con la salud y eso. Oye, más. Como me ponen mensajes subliminales diabólicos. Oye, la mía con la salud y eso. No, 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 no. ¡Ah! Canta'm. Sin duda te doy mi corazón y aunque la lucha muy dura esté por mi amigo ganaré. ¡Bien, bien! ¡Mierda, la parca! ¿Quién? ¿Cuatro atrás y uno adelante? Cuatro, cuasi quedan paja. ¡Sí! ¡Bárrate de ahí, Gutiérrez! ¡Ahorrase de la parca! ¡Ahorrase de la parca! ¡Todo en la parca! ¡Ahorrase de la parca! ¡Ahorrase de la parca! ¡Ahorrase de la parca! ¡Adelante! ¡Adelante la parca! ¡Uuuuh! ¡Mira con la espalda! ¡No estoy mirando las manos, señora! ¡Ahorrase de la parca! ¡No, hombre! ¡Vamos, Torria! ¡A saltarse! ¡Vamos! ¡Ven, va, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver, ven, sé, caes de poroto! ¡Vamos, el carrete! ¡Cállate! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, el carrete! ¡Oh, oh! ¡Ya, carrete! ¡Pá tú! ¡Cállate de poroto! ¡Vamos! ¡Por la playa, por el turismo, en bikini, así! ¡Vamos! ¡Vamos, Torri! ¡Vamos, Torri! ¡Vamos, Torri! ¡Vamos, Torri! ¡La chela, sí! ¡En bikini, pulso el sol! ¡En bikini, maravilloso! ¡En bikini, pero está ahí en la playa! ¡Y por ahí, por ahí, por ahí! ¡Está ahí! ¡A ver, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Buenos días, reclutas! ¡Buenos días! Bienvenidos a este nuevo combate. Bienvenidos a El Sabueso. Como ya lo saben, nos encontramos en la recta final. Y me gustaría felicitarlos por su graduación de ayer. Han pasado muchos días en la base. Y han vivido, además, un sinnúmero de experiencias que nunca olvidarán. Ustedes cinco merecen ganar esta competencia. Como ya lo saben, solo uno será el ganador. Solo uno obtendrá los 50 millones de pesos. Y para llegar a ese final, es que nos volvemos a encontrar esta mañana. Marengo. Firme. Usted es la única mujer en competencia. Es la única que ha llegado hasta esta etapa, ¿cómo se siente? Estoy muy feliz, muy orgullosa de mí también y de todo lo que he podido dar en todas estas competencias. También feliz de estar junto a mis compañeros. Soy la única mujer. Pero me han regaloneado bastante. Hoy tendremos un nuevo carne de cañón. Y también tendremos un nuevo inmune. En el combate de hoy deberán aplicar todos los conocimientos aprendidos durante todo el tiempo que ya llevan en la base. Recuerden que luego del combate, solo uno será el ganador de la prueba, el inmune. Y solo uno de ustedes será el perdedor. Y por lo tanto, el carne de cañón y primer nominado. El resto de los reclutas continúa en riesgo de dejar la base. A través del código de honor o de la votación del público. A continuación, procederé a explicarles el combate de esta mañana. El pelotón deberá rescatar a un grupo de personas que se encuentran heridas y prisioneras. Para lograr el objetivo, un perro experto en rescate será el encargado de ubicar el lugar donde se encuentran las personas cautivas. Una vez identificado el lugar, correrán con una camilla cada uno y una serie de herramientas para poder rescatar a los heridos. Utilizarán estos implementos para abrirse paso y sacar a los prisioneros del lugar. Una vez que todos ellos hayan sido liberados y ubicados correctamente en las camillas de rescate, comenzará la etapa individual de esta competencia. Esta fase consiste en que cada recluta deberá llegar lo más pronto posible con su herido sobre la camilla a la meta. Quien llegue primero será el ganador de la prueba y obtendrá la inmunidad. El último en cruzar la meta será el carne de cañón y primer nominado. Bienvenidos reclutas. Este combate es el sabueso. ¡Atentos pelotón de rescate! ¡Listos ya! ¡Buenas! 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 ¡Suscríbete! ¡Jerón! ¡Por aquí! ¡Jerón! ¡Buscríbete! ¡Jerón! ¡Qué déjenos, 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 déjenos. ¡Jerón! ¡Jerón, déjenos, déjenos, déjenos! ¡Suscríbete! 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 ¡Busca, busca! ¡Sumbraron! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuéntanos. Qué? Vamos, Maringo. Vámonos. Cuéntanos. Me quita aquí, weón. Vamos, vamos, vamos. Pero, weón, no me dijiste, esa wea. Vamos, Maringo. Vale, Maringo. ¡Vámonos! ¡Arreglo! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Arreglo! 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 ¡Qué puta! ¡El pecho lo vea! ¡Vámonos! ¡Puta! ¡Se soltó la cuerda! ¡Se soltó la cuerda! ¡Se soltó la cuerda! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! 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 ¡Salvarele, dă una del ararnoscay 그게! ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo... cómo haría? ¡Viendo, güey! ¡En mi pata ponga la cárcel! ¿Listo? ¡Ay, mire! ¿Qué pasó? ¡Se me ha ido a la sombra! ¡Tira la arriba acá! ¡Tres! ¡Ahhh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que alguien vaya por los lados! ¡Echo te paro! No te preocupes. Yo lo tengo sujeta. No te preocupes. 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 Eso. Está ahí cansado. Está bien. Estoy afuera. Vamos a hacerlo un poquito más escalonado. Como hicieron Luis. Estamos ya bien. Corazón bien. Vamos a subir bien. No te preocupes. Ya. Oiga, Doc. Siéntate de a poco. De a poquito, de a poquito. Recaución. Recaución. Gracias. 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 Soy yo. Un poquito. Vamos bien lento. Siéntate con los pies en el suelo. Espera un segundo. Cinco, dos, nueve, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora sí. Un poquito. Un poquito. Un... ¿Estás bien? Sí. Me siento como medio adeno. Pero estoy bien. Cada vez las pruebas son más complicadas, más difíciles. Por lo tanto, el mínimo error les puede costar el enfrentarse al proceso de eliminación. Recluta Matulich. Recluta Matulich. Nuevamente, usted ha sido el vencedor. ¿Cuán cerca de la final se siente hoy? Más cerca que el resto, por lo menos. Matulich, si pudiese compartir con sus compañeros el hecho de haber ganado nuevamente. ¿Qué siente? Obviamente estoy mucho más contento. Estoy una semana más tranquilo en la base. Es verdad, me siento muy cerca de la final. Pero con un pie adentro y otra fiera, se podría decir. En todo caso, igual cabe mencionar en la competencia que estuvo reñida. Yo pensé que en un minuto no iba a ganar, que Vergara se escapó. Y porque se equivocó de camino, yo pude tomar ventaja de eso y ganar. Si no, puede que el resultado hubiese sido distinto. ¿Y qué le parece a usted que Álvarez sea el primer nominado y perdedor de la prueba? Sinceramente, lo único que quería es que Marengo no llegara a última. Preferiría que llegara ahí a la final con ella. Recluta Vergara, usted llevaba la delantera en el combate. Sin embargo, ¿algo pasó? Sí. ¿Qué le pasó? Puro pavo. Seguí de largo. Sabía que la carrera tenía que terminar acá. Y con las ganas de lanzarlo lo más rápido posible, seguí en línea recta. Caí en mi propio juego. Le recuerdo, Recluta Vergara, que es fundamental que usted y todos los demás pongan mucha atención. Cuando se dan las instrucciones del circuito y de la competencia. ¿Será que usted estuvo distraído en ese momento? Puede ser. ¿Estaba preocupado el perro, tal vez? Puede ser. O sea, la instrucción yo la escuché. Escuché que se comenzaba en una parte y se terminaba en otra. Pero en el momento, incluso también por lo que es con Maturich. Yo partí un poco antes. En el momento iba al lado de Maturich y lo pasé. En el momento no sentía a Maturich atrás. Y la emoción de ir adelante y de no perder la distancia ganada me hizo simplemente correr. Pero en las instrucciones yo las sabía. Si no puse atención por el tema del perro, es culpa mía. Yo con el perro ya había entrenado antes. Tuve mi tiempo para escuchar las indicaciones. Y por el afán de correr rápido, simplemente no las seguí. Vergara, usted se sintió muy mal después de la competencia. Sufrió algo así como un desmayo. ¿Cómo se siente ahora? Un poquito más torpe incluso que antes. Porque primero pierdo el camino y luego no soy capaz de mantenerme en pie. Me siento torpe un poco débil. Reconozco que es humano, que incluso recorrí un trayecto más largo que mis compañeros. Porque me salía el recorrido, me tuve que volver y después seguir la recta final. ¿Mucha exigencia física tal vez? No, yo creo que se mezcló con el tema de la frustración. Se me fue a la cabeza, somaticé quizás la tensión y por eso me fui al piso. Mis niveles de azúcar, de todo están muy bien. Mi corazón está muy bien. Entonces solo lo entiendo como un tema de frustración que se me fue a la cabeza. ¿Se encuentra recuperado ahora? Estoy un poco mareado, pero como si eso no me haga mucho sol, nada más. Recluta Álvarez, usted llegó último en este combate. ¿Cómo evalúa su desempeño? Mal, llegué último. ¿Cómo lo voy a evaluar? Creo que pesaba mucho mi río y me costó harto arrastrarlo. Harto. Si uno da al 100% lo puede evaluar bien. Dime 100%, pero no creo que haya sido al 100% así lleno así. Ya tiene un pie en el proceso de eliminación. Sí. ¿Cómo se siente por eso? Bueno, mal no me siento. Tendré que ir. Yo creo que somos menos y el proceso de eliminación vamos a ir yendo cada vez más seguido. ¿Usted dice que su herido pesaba mucho? Sí, pesaba más que yo. No, le quiero decir que es incorrecto lo que usted dice porque el herido pesaba exactamente lo mismo que usted. ¿Mismo? Como 73, más o menos. ¿Fue el peso de su herido realmente lo que le jugó en contra? Sí. Igual lo voy a sentir súper pesado. ¿Habría sido como arrastrarse usted mismo? Sí. ¿Tiene miedo de perder a esta altura cuando ya ha avanzado tres meses al interior de la base? Sí. ¿Y cómo se siente para enfrentar este nuevo proceso de eliminación? ¿Debo ir con confianza o no? Con fe. Atención, reclutas. Álvarez. Firme. Un paso al frente. Usted es el primer nominado de esta semana y candidato a abandonar pelotón y los 50 millones para siempre. Instructor, puede llevarse al resto de los reclutas a la base. Mucha suerte Álvarez. Gracias. Que de su 100%. O perigua, emporno o el alto hasta firmas. Lo diferente. Un poco de actividad arrastrada. El introduction. en marzo. Ahora vamos a parar de pasar al rancho y luego vendrán más instrucciones, ¿está claro? ¡Sí, doctor! Pero un fuerte pelotón. En lo indicado, proceder. ¡Pelotón! Bien. ¡Uy, la cantidad! 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 ¡Está realmente rico! Yo veo una bucha del terror. Ahora siento el cansancio de mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me ha costado estar aquí! Oye, ¿todo no me ha costado? No, pues, canso. Yo sí voy a toda la prueba de la eliminación, pues no hay otros que no. Se desafan de todo. Oye, yo voy a todas. ¿Gutierrez? ¿Se zafa? Fijo. Fijo, po... Sí, Iván. Pero yo he ido a Fijo y voy a ir a todas las siguientes. Esta es la última. Va acá. El problema es que vamos con Berga ahora. Me lo digo. Yo no lo tengo mío a nadie. A nada. A mí me tenéis que den el miedo. A nadie. No importa más. Seguir que ando. Hay que llevárselo. Voy a tener que seguir peleando. ¿Estás preocupado por la competencia o por...? No, en absoluto. Estoy feliz de ir a la competencia. El tema del... Tengo mucho más. Feliz. Feliz de ir. Feliz. Me preocupa en absoluto la competencia. Estoy feliz porque voy a ganar el puesto con Cuática de estar acá. Si me voy, voy con la frente en alto también. Pero... Pero feliz de... De poder decir que llevo cuatro competencias y estoy acá. Arrajo. ¿Cachaste? Están secos. Seco, hiper. Y con una fogata sería triple, eh. Sí, mira, mira. Uy, eso va muy al árbol, Mató. Aquí es donde se subieron nuestros pasteles. Sí, subámonos. Pero bien alto. Sí, poco. Bien alto. Ah, la tabla no está. Y ese... Un tronco con un tronco. 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 De frente, par. Por tal. Vamos. Bajar. Por tu ya, güey. Psss. No puede. Ay, cómo escala esta cuestión. Igual como si hubiese tenido que poner la banderita, ¿no? Vuelta. 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 No es que te fuiste. No, o sea, es que yo tengo otra política mucho más joven y más fácil. Espérate. Ahí voy. Si no te afirma, te vas a ir pa' atrás. No, yo te estoy afirmando. Ve donde están mis manos. Espérate. Voy a saltar. No, no saltí. Ya listo. Ahora voy a hacer lo que queres. Un, dos y tres. Sí se fue. Dale ahí está. Vamos. Otro con un tronco con un tronco. Oh, y tiene pincho. ¿Te pasaste? Sí. Sí, pues. No va a correr. ¡Oh! Y saltaste con la guata en esta cuestión. ¿Eh? No se puede. Sí, pues dale. Un, dos, y no te arraspáis porque no tiene pincho ahí. Un, dos, te hace un impulso y salta ahí. ¡Dale! Oh, y la cuestión es pinchúa. No me gusta este árbol, es como maligno. Oh, es que esta cuestión no me da confianza de pescar en esta. Vamos. Está bien que no te desconfianza vos. Está impecable acá, estoy perfecto. Eh. ¿Cuál está rico? Una de las reposeras para atrás. ¿Qué árbol es este? Un... Pinchopodus. Pinchopodus. Ayyopus. Eh... Espinucus. Dolorosos. Uy, ¿por qué tiene tantas espinas? Porque fue un árbol. No, porque todo, todo tiene su qué. Las espinas son malas, son... Por eso, debe ser porque hay muchos pajaritos o bichitos y es un medio todo de defensa. ¡Oh! Te pinchaste. Ah, ¿por qué tanto grito? Porque era para notar tu reacción. Que rara cortés esta árbol. Oye, y... Oh, que estás tirando cosas y es que me llegó una. ¡Ah! ¡Me cayó en la cabeza! ¡Me cayó en la cabeza! ¡Ya para, Marengo! Oye, no sé es que... ¡Me cayó una, aquí en la frente! ¡Ya! ¡Me están tirando algo! O sea, vi que te tiraron... Vi que te cayó algo. ¡Me cayó acá, en la frente! ¡Me cayó acá, en la frente! ¡No me dio recién! ¡No me dio recién! ¡No me dio! ¡La tercera me dio! ¡Ya! O sea, es que nos mira para arriba porque me cae en el ojo. ¡Ja, ja! ¡Tú me estás tirando las cuestiones! Yo estoy sacando acá para que no encontrarme con un bicho que es distinto. ¡Me vas a estar tirándote yo! ¡Uy! ¿Dónde? Vos soy, vi, soy tú, ¿no? Sí, ya dime. Vale, que te he tirado como cinco cuestiones de minas. ¿Tú soy? Si las minas son las que van a estar acá. Esto hubiese sido un reality de minas. ¡Lo ganaste! ¡Lo ganaste! ¿Cachai o no? Soy la primera mina. Soy la número uno de tu género. ¿No es menor? ¡Bien! Eso es lo que no entiendo por qué no tomaba un peso. Lo asistí. Pero nunca tirar la esponja, no pudiste tirar la esponja. Siempre digno hasta el final. Árbol. Gran árbol de la naturaleza. Fuiste creado o plantado en su máxima expresión. Pues envíame toda tu fuerza de grandeza. Para sanar este fucking lumbago. Que no sé qué diablo me impide asar. Pues me expongo ante ti. E ingresa toda tu vitalidad. Toda la fuerza de tus raíces. Para que me pueda sanar. Por favor. Por favor. Es la naturaleza. Mis padres son así. Y de ellos yo aprendí. Me dieron todo el ki. Vista panorámica en frente de mí. Roteado de cámaras. Yo lo escogí. Buena. 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 Bien la actitud. Bien la. Sea piensa. ¿Qué pasaría si un día. Todo acabaría. Y sentiría los pensamientos. Sentiría los pensamientos. Nada más que poder. Eso es lo que quiere la gente tener. Vivimos en paz. Ultra relax. Aquí los problemas se van a cagar. No los pescamos. No los adoptamos. Vivimos solo. Tranquilos. Y estamos en paz con nosotros mismos. Hija, apúrese, apúrese. Póngase el peto. Encima se pone una cosa negra esa. Reformar. Álvarez. Álvarez. Ya muchacho. Llamarengo. Arregue el ánimo. Ahora lo vamos a pasar bien. Acuérdense. Buenas tardes. Buenas tardes. Están los alumnos suyos. Y enseñe lo que más pueda. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Pinoza Carrasco. Soy instructor de equitación del Club Ecuestra y Cadena de Tango. Y del Club Chris Honey. En el cual nos venimos en el día de hoy, ¿cierto? A enseñar este arte tan maravilloso que es la equitación. Vamos a partir primero por el conocimiento. O lo principal que lo vamos a realizar hoy día, ¿cierto? Que es montar. Y montar por equilibrio. Es la primera fase que tenemos que nosotros aprender. Y lo primero que vamos a realizar, ¿cierto? Es conocimiento del equipo. Acá tenemos una silla de montar. ¿Cierto? Tenemos las acciones. Los estribos. Borre en delantero. Borre en trasero. Faldones. Cincha. Es una cincha de deporte ecuestre que es distinta a la silla que yo ocupaba en el ejército antiguamente. Y rienda de pliegue, que es una rienda auxiliar para poder trabajar en el periodo de asiento. Vamos a pasar ahora a una segunda parte que es el conocimiento o la morfología del caballo. El caballo es un animal o un mamífero grande, ¿cierto? De cuatro extremidades posteriores que son las manos, posteriores que son las patas. Se divide en tres partes. Tres tercios. Tercio anterior, tercio medio y tercio posterior. Tercio anterior corresponde desde la cabeza hasta la cruz. Me voy a detener aquí un poco. En la cruz es el hueso más alto de la columna vertebral que tiene el caballo. El hueso más alto. De ahí se mide la alzada del caballo, ¿cierto? Lo mismo, el caballo puede ser largo o más corto, más ancho o menos ancho. Está el dorso, la parte más importante. A excepción, vuelvo a repetir la cruz, que es el hueso más importante y más delicado del caballo. El cual, este huesito, al ser más ensillado el caballo, produce un dolor, un traumatismo y el caballo queda no utilizado un mes, dos meses, hasta no puede montarse nunca más si queda más ensillado. Posteriormente tenemos la grupa. La grupa, donde se encuentra el maslo, el maslo, el huesito que va protegido por los pelos de la cola. El caballo tiene los cinco dedos más que nosotros. Se apoya en su tercer dedo, en el cual, dentro de su casco, atrofiado, tiene dos dedos más adentro de su casco. Este dedo que está acá, el quinto dedo, está representado acá en este. Y la cerneja, que está acá abajo. Ahí están los cinco dedos representados en el caballo. La yegua ya está encillada con su cabezada, ¿cierto? Vamos a proceder ahora a colocar la silla, siempre de izquierda a derecha. ¿Pasemos a montar? Gracias. Lo encontramos en un rectángulo que fue diseñado exclusivamente para ustedes. Rectángulo es un recinto abierto, donde se adiestran caballos y se entrollen jinetes. ¿Dentro del rectángulo existe una disciplina de rectángulo o de picaero? La diferencia de picaero es que es un recinto cerrado y techado, donde se adiestran caballos y se entrollen jinetes. Acá, ¿cierto? Tenemos jinetes de cabeza. ¿Cómo se llama? Trotamundo. Trotamundo. Ah, mía. Bautízalo, el manilarga. Oh, ahí no va. Manilarga. En la pista de los tambores, nuevamente, soltamos las riendas. Soltamos las riendas, siempre cubierto, parengo, detrás de él, detrás de él. Si, 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 si. En la pista de las cajas, soltamos las riendas, equilibrio con los brazos a los costados. Queda para ahí. No... Vamos a eso. Bien. ¡Este trote, sí! Solta, él va. No lo apretes, no te apretes. No te apretes en el caballo. Señaliza. 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 Pero ¿cómo nos salva? ¡Marengo, concéntrese! ¡Marengo, concéntrese siempre detrás! Si haces lo que yo le digo, no le va a pasar nada. ¡Al paso! Vamos a las caries, las piernas, aprieta, aprieta, aprieta. Último trote, sección al trote. Vamos, vamos Álvarez, vamos, eso es. Vamos Álvarez, bien Álvarez, avanza. Pueba atención acá, arriba, vamos. Vamos, es fácil, mire. Se mueve mucho. Ejercicio de equilibrio, nada más, concentración. ¡Tarán! Bien Marengo, vamos. ¡Jale, uno, dos, 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 tres, cuatro, cinco, listo, ahí está. Mirad acá, esto lo que hicimos ahora es un barniz de lo que es la quitación al principio. La quitación es un deporte largo, ¿cierto? Difícil de aprender al principio, pero fácil después de vivir con este deporte, siempre. Si un jinete no aprende esta primera fase, o esta primera, el periodo de asiento como corresponde, ¿cierto? No va a lograr ser un buen jinete más a futuro. Bien jóvenes, vamos a pasar a una segunda fase. Este es un poquito más fácil, porque estamos apoyados en los estribos. El apoyo de los estribos, ¿cierto? Va a la punta, el pie en el estribo y el talón hacia abajo, siempre. Peso del cuerpo, levemente hacia atrás. Vamos a continuar con la rienda anudada para el mejor manejo técnico del caballo. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a aprender ahora? A trotar levantado. ¿Qué es lo que significa trotar levantado? Le va a mostrar David qué consiste. Avanza David al frente, al fondo y trota levantado. Avanza David al frente, al fondo y trotar levantado. Vamos Marengo, arriba, abajo, rápido. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vamos, uno, dos, sección al trote. Vamos, apretamos las piernas, arriba, abajo. Bien, vamos Marengo. Arriba, abajo, vamos. Tomándose la quinta rienda, porque sea más fácil. Vamos, vamos, tomando el ritmo. Eso es, tomamos la quinta rienda Marengo. Vamos, apretamos las piernas. Muy bien el primero. Marengo, vamos. Marengo, apretamos las piernas. Toma la quinta rienda. Vamos. Avanza, avanza, avanza. Apreta las piernas, Edgar. Vamos, a salto largo. Ese mismo compás que llegan acá. Bien, también. Vamos, vamos, Álvarez. Trota. Eso, vamos. Sin afirmarte de arriba. Vamos, a pasar por el lado. Vamos. Vamos, a tomar el trote. Uno, dos, eso. Eso es, vamos, vamos. 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 Envergara. Lo teo de punta. Eso es. Muy bien, vamos. Bien, Álvarez. Vamos, repetimos. Tienes que chatar de pasar la camión si no pasa nada. Eso, eso es todo. Ya. Vamos, arriba. Voy a caer. Quita las conchas. Manténgase ahí. Ahí. Tiene para ingresos, ¿no? Eso vamos a saltar una cruceta. Hay una piedra ahí grande. Ya. ¿Qué es lo que vamos a intentar ahora? De galopar. Por eso necesito que se mantengan en esta posición. No se detengan. Den la vuelta larga. Avancen. Llegan a los rincones. Vamos a alargar el trote. Y de forma suave nos van a dar cuenta y vamos a galopar. Cuando llegan a sesión al galope, ustedes se tienen que ir de espalda. Apretan las piernas. De espalda. Y dejen que cada vez se galope. Y es más fácil porque no rebotáis. Lo tienen que hacer un galope loco, sino que es lo más tranquilo posible. Cosas que hay allá. Tacatá. 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 Vamos. Tomar el paso. Estoy aquí. Alargando un poquito. Vamos, Marengo. Vamos, Marengo. Vamos, Marengo. Galopando. Vamos. Vamos a ese galopar. Vamos, repetimos. Algarope. Tomar el trote. Tomar el trote. Sin adelantarse. Sin adelantarse. Cuidado. Voy a sentirlo del orden. Debe, ahora sin adelantar ya. Vamos. Bien, Álvaro. Vamos. Repetimos la distancia. Vamos. Rotacimos de la pierna, Marengo. Vamos. Adelante, hija. Vamos. Eso es, Marengo. Muy bien, muy bien. Normal, por la vuelta completa. Apretan las piernas. Eso es. Vamos. Vamos, al vertical ahora. ¡Hey! Eso es. Vamos. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, Marengo. Ya. Vamos, vamos. ¡Este es así! Vamos. Vamos a dar una de las últimas vueltas al galope. Para que quede con esa sensación. De correr. De galopar. Vamos, Matulis. Pégate adelante. Talón abajo. Vamos. Espalda, espalda. La distancia. Vamos. No, está como paro. Eso es. Concentrado. La distancia. Marengo. Vamos, Marengo. La última vuelta. Vamos. Vamos, Álvaro. Está guapo. Vamos. Vamos. Bueno, hemos terminado esta sesión, esta instrucción de equitación con lo más básico. Con lo más básico para que ustedes puedan aprender y haber logrado llegar hasta galopar y saltar. Sergio, queremos darle la gracia a sus clubes de equitación en nombre de los reclutas de pelotón. Muchas gracias por la excelente instrucción que nos ha brindado hoy. Será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Fermes, habla de ella. ¡Oye! Como sobre la izquierda trota, me va a dar... ¡Suscríbete! 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 Si yo mientras la prueba... Yo siempre digo que está guapo. Mientras la prueba tenga algo físico, me voy a perder igual algo. ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Guerro! ¡Tres, cuatro! ¡Ale, a la cabeza! ¡Ale, a ver! ¡Guerro! ¡Pelotón, buenas noches! ¡Buenas noches! Este no es el último código de honor. Pero probablemente uno de los más importantes que les haya tocado vivir. La final está muy cerca. Y supongo que todos ya saben por quién van a votar. No hay mucho que pensar porque solamente quedan cinco reclutas de los 17 que entraron en esta competencia. Todos ustedes son personas inteligentes y conscientes del significado de este código de honor. También saben calcular. Las reglas siguen siendo las mismas. Todos deberán llamar al frente al compañero que deseen y decirle lo que tienen que decirle en un minuto. El compañero llamado tendrá 30 segundos para hacer sus descargos, como ha sido habitual hasta el día de hoy. ¿Está claro, muchachos? Sí. Muchachos, aunque ya es absurdo hablar de grupos entre ustedes, sí es cierto que existen lealtades. Ustedes, ustedes sabrán cuándo conviene seguir siendo leal a otro o si ha llegado el momento definitivamente de ser leal a uno mismo. Atención, un paso al frente, Vergara. Firme. Llamo al frente, Marengo. Firme. Me llamó la atención lo que dijo recién Felipe, pero yo creo que para ser leal conmigo mismo tengo que seguir siendo leal a otro. Tú la semana pasada dijiste que ahora ya cada uno velaba por su propio pellejo. No es raro, porque toda la semana vi que cuando yo realmente estaba mal o estaba triste, tú te acercabas y me preguntabas cómo estaba. Si yo necesitaba algo, incluso me lo ofrecía. Tú no estabas velando por tu propio pellejo, incluso estabas velando por el mío. Creo que ahora el único momento en que uno realmente vela por su propio pellejo es una competencia de eliminación o en la parte individual de la competencia por equipos, entre comillas. Yo voy a seguir siendo leal a Gutiérrez y a Álvarez en este momento. Sé que me sería mucho más fácil nominarlo a él y él me contratí en público, pero la semana pasada que yo he demostrado que no hay ninguna certeza. Por tanto, prefiero seguir siendo leal. Sé que ustedes a lo mejor no son un grupo muy conformado o nunca lo fueran, pero sí tienen una estrategia y una alianza. Es súper, yo lo encuentro súper leal también, que siga ahí siendo leal con ellos mismos. Yo también lo hubiese hecho, está claro que hoy porco vivo de honor, pero está bien, todos los argumentos son buenos. Un paso al frente, Matulich. Firme. Llamo al frente a Gutiérrez. Firme. Gutiérrez, si bien es cierto, los cinco que quedamos realmente no hemos ganado este lugar y esta posición en la base pelotón. Pero no podemos desmentir que el camino para algunos ha sido mucho más difícil que para otros. Salir para ti en código de honor o por llamado telefónico ya es casi imposible porque tú eres un personaje, y eso no hay que negarlo, y también es una estrategia. Bien. Entonces, de cierta forma, mi nominación para ti es por eso. Toda la razón, súper lógico, todo el argumento, Matulich. Mejor que el de la semana pasada, lo comprendo. Y bueno, sí, pues espero haciendo lo mismo porque soy sincero conmigo mismo y con todo. Así que bien. Paso al frente, Gutiérrez. Firme. Llamo al frente a Marengo. Firme. Marengo. Las opciones eran, Vergara y tú, ya sabes que quedó demostrado en el código anterior que en el último de los casos hay que nominar a un amigo. Por lealtad, por conviv... por... por lealtad y por amistad. Si bien no somos un grupo tan unido como tú dijiste, pudimos unirnos y defendernos ante la estrategia de ustedes que finalmente ganamos. Y vamos a seguir manteniendo esto. Debo reconocer que esta vez me dolió un poquito más porque eres la última mujer y es un mérito que hay que reconocer, Marengo. Súper inteligente su decisión, pero vamos a seguir ganando el puesto acá en pelotón. Paso al frente, Marengo. Firme. Llamo al frente a Gutiérrez. Firme. Creo que sí, está ahí zafado de hartos procesos, de no llegar ni de carne de cañón, ni eres inmune, no sales de código de honor, ni por teléfono. Quizás te puedas zafar de todo eso, pero de mi votación no. ¿Sabéis qué? Aunque el voto de esto sea para perjudicar, me enorgullece que me lo digan. Si zafo, es que si estoy zafando de todo esto, es siendo yo mismo y no fingiendo nada. Eso me gusta mucho. Muy bien, vamos a hacer un conteo de votos. Marengo tiene dos votos. Gutiérrez tiene dos votos. Queda un por conocer la decisión del recluta Álvarez, un participante de este programa, que a veces ha dado grandes sorpresas en este código de honor. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a la base de pelotón. ¡Ay, un peso de la cámara! Estamos presentando Pelotón. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la base de Pelotón, en este código de honor, para conocer el nombre del nominado por sus propios compañeros. Marengo y Gutiérrez están empatados con dos votos. Y queda por conocer entonces cuál será la determinación de Álvarez. Un recluta que a veces nos ha sorprendido con sus votaciones aquí en el código de honor. La decisión de Álvarez, obviamente, decide quién será el nominado de esta noche. Si Gutiérrez o Marengo. Por lo tanto, en sus manos, tiene una gran responsabilidad. Paso al frente, Álvarez. Firme. Llamo al frente, a Marengo. Firme. Qué raro que me hayan hecho esperar tanto. No creo que sea tan ilógico mi voto. Por Gutiérrez no voy a votar hasta que simplemente no tengo otra opción. Y se denomino porque simplemente prefiero seguir en el alineamiento que tenemos con mis compañeros. Creo que es el mismo argumento de la vez pasar. Lo entiendo perfectamente. No tengo nada más que decir. Muy bien, Gutiérrez tiene dos votos. Marengo, tres votos. Por lo tanto, la nominada por convivencia en este código de honor es Marengo. Firme. Marengo, la invitamos a pasar al centro del puente junto al recluta Álvarez. Firme. Quien esta mañana perdió el combate. Por lo tanto, es el primer nominado de la semana. Marengo y Álvarez deberán enfrentarse en la próxima prueba de eliminación. Pero no serán los únicos. El público debe decidir quién será el tercer nominado. Y para ello tienen que mandar un mensaje de texto al 7575 con el nombre del recluta que desea usted nominar. O llamar a través de teléfono fijo al 700-0075 desde Santiago o al 70-0075 desde Regiones. Entre quienes llamen, vamos a sortear 200.000 pesos. Le recuerdo al público cuáles son sus opciones para votar. Esta semana son solo dos reclutas. El recluta Gutiérrez. Firme. Y el recluta Vergara. Firme. Uno de ellos deberá enfrentarse a Marengo y Álvarez. Su votación es clave. Damos por terminado este código de honor. Conduzca a los reclutas a las barracas. Firme. Marengo y Álvarez se queden en su puesto. Por el resto, firmes. Marengo y Álvarez, mucha suerte. Buenas noches. Gracias. Están las patas cortas esto. Trote, 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 trote. Pasar a la barraca. El indicador proceder. Perotón. Bien. Pero bien. Calzón, pas. ¿Qué no me voy a hacer? ¿Qué no me voy a hacer? Pero me interesa la manzana. ¿Qué no me voy a hacer? No, porque si tú no me voy a hacer. ¿Qué no me voy a hacer? ¿Qué no me voy a hacer? Es una bola. Es una bola. Es una bola. Vamos, mamá. Sabes que hay tal cuestión que les... Pero igual es carne santa. ¿Qué no es carne? ¿Limones? No, no, no. Pero no es menor el argumento que vimos nosotros. No, no es menor. Este también lo había pensado. El hecho de que usted es claro, ha tenido un proceso más fácil. O sea, no es más fácil. Todos han ganado, pero el camino ha sido el camino más... Pero voy a decir más fácil. No voy a decir más fácil. Que a lo mejor ha estado más tranquilo. Que se ha sentido más tranquilo. Que se ha sentido más tranquilo. Que se ha sentido más tranquilo. Pero que se ha sentido más tranquilo. Es que la tenía igual de dura que nosotros, pero la tenía menos proceso de eliminación. Oye, tiene igual que yo dos procesos de eliminación nada más. Entonces, ¿tú también confías con los requisitos? No, porque yo me he ganado... ¿Ah? No. No. Porque yo me he ganado mi monedad. Esa es la diferencia. Y cada vez menos se van liberando. Son tres semanas ya de nuevo proceso. Cachai Marengo ya con esto se repite el plato cinco veces. Y en un proceso de eliminación... Y en un proceso de eliminación, estar con una pata adentro y otra afuera. Yo no quiero una eliminación, Cachai. Es lo que más quiero. Y una cosa... Era ir antes, un proceso de eliminación. Dijiste, bueno, Filo, quedaste acá. Y ahora ir. Y ahora, amor. Ir en un proceso de eliminación ahora no es menos, Cachai. Mira, y si voy yo en eliminación o por teléfono, no quiero ir con un 90%. Cachai. Yo te digo, si sacáis un 80% estuviste bien. Pero yo no voy a hablar más, llamo a teléfono, porque como nunca le he chuntado. Yo quería que irme a teléfono para ver que cachar la gente después de que se fue vuelta. ¿Tienes que no? Camarita, ¿por qué? Ella no me quiere. No me interesa toda amistad ahora. ¿Estás en serio? No me importa, una rara. Si antes tenía pena, ahora tengo más pena. Mira Marengo. Amí. Te está hablando Marengo. Mírala. Amí. ¿Me querís? No me importa lo que diga. No sé por qué siempre la he querido. A mí una cámara más quiero. ¿Qué es? Ya no estoy triste, cabavarita. No le hagáis nada. No le hagáis nada. ¿Cómo eres? ¿Cómo decía el... Frontón. ¿Reclutas? ¡Ah! ¡Hola! Formarse en la cocina. ¡Ah, mira! Sí, parca. Marengo. Marengo. El sabor de cero. El sabor de siempre. Cero azúcar. ¡Cero! 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 Dentro de unos instantes, deberán dirigirse al circuito cero. ¿Cuál es? Ustedes tienen un objetivo. Ese objetivo se llama cero azúcar. ¡Vamos! Esperen al instructor durante unos instantes para recibir más instrucciones. ¡Vamos! ¡Pero no, parca, pero no, parca! ¡Puera el baño! ¡Puera el baño, puera el baño, puera el baño, puera el baño, puera el baño! ¡No nos puede salir todavía! Quieren que ir al baño gordo. ¡Ah! Le di un beso a la cámara. Con jersey. ¡Uy, le di un beso a la cámara! Con jersey. Estoy muy rata. Me gustó el día de jersey. Me gustó el día de jersey. Me gustó el día de jersey. ¡Hacia usted! Si no, le voy a cortar. Ese gorro no está ahí. ¡Chos, chos, tranquilo! Ya, con este frente formar. Empalda a la pared. De mayor a menor. ¡Córrese más atrás! Oye, Álvaro, anda buscando usted que le pegue su palito por ahí en las partes de doble, ¿eh? Bien reclutones. ¿No son reclutones? Son reclutones. No, siempre va a ser reclutones. Bien reclutas. La misión que tienen ustedes esta noche. ¡Oh, mío! Es completar un circuito. Este circuito, muchachos, tiene cuatro fases. Para lograr, digamos, ¿cierto? El objetivo de Coca-Cola. ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero azúcar! Al final de la prueba, muchachos, ustedes deberán sacar azúcar de un tambor de Coca-Cola cero. Pero antes, tienen que pasar por varias fases. La primera. Atento. Deberán colocarse en la primera estación la vestimenta que ahí se encuentre para completar la primera prueba. ¡Qué, papá! ¡Papá, pinta esto! Déjeme hablar, no metas ocho. La segunda fase, muchachos, consiste en que cada uno de ustedes deberá abrir cinco latas de Coca-Cola cero y beber un sorbo de cada una. Ah, de cada una. Luego, se van a dirigir a la tercera etapa. Allí van a encontrar cada uno un cofre. Obviamente que va a estar cerrado con llaves. ¡Pues, of course! Pero van a tener, muchachos, fíjense bien, diez llaves. ¡No! Solo una va a abrir ese cofre. Eso quiere decir que una es la correcta. ¿Qué les parece? Dentro del cofre van a encontrar un tarro de pintura. Con ese tarro de pintura, entonces, muchachos, se van a dirigir a la cuarta fase. ¿Está claro? Sí, doctor. En esa etapa, o en esa fase, ¿cierto? Van a tener que escribir un graffiti. ¡Ay, qué buena! Y cuando lo hayan completado, muchachos... Tenemos que crearlo nosotros. Van a poder dirigirse, entonces, ahí, recién a la fase final. Que es la fiesta, ¿no? Ahí van a encontrar los tambores de Coca-Cola cero. ¡Ah, mío! Y sacar el azúcar. De los cuales van a tener que sacar el azúcar. Clarísimo. El primer recluta que complete este circuito, muchachos, va a ser el ganador. ¿Entendieron? Sí, mi doctor. Sí, mi doctor. Uno. Dos. Tres. ¡Fuertieron! Cuidado con lo mío, papá. Deja ir a entrar antes de salir. ¡Ah! Está cerrado por la quinta. Se le salió el cierre. No puedo abrir la cabeza. ¡El del cielo siempre no te invitan! ¡Nisto! ¡El del cielo siempre será azúcar! ¡El delito siempre será azúcar! ¡El del cielo siempre será azúcar! ¡Es donde siempre será azúcar? ¡¿Es donde será azúcar?! ¿Quién me lo pueda tirar? No, 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 no. ¡El sabor de siempre es el azúcar! ¡Sabo! ¡Belísimo! Cuida cómo no encontré el tira. ¡El sabor de siempre es el azúcar! ¡Ya para! ¡Alto Gutiérrez! ¡Alto Gutiérrez! ¡El sabor de siempre es el azúcar! Su objetivo es encontrar azúcar dentro del tambor de Coca-Cola Cero. Gutiérrez, ¿qué hay dentro del tarro de Coca-Cola Cero? ¡Nada! Porque Coca-Cola Cero es cero azúcar. ¡Te rajaste! ¡No! ¡Me encontré la segunda! Gutiérrez, ¿usted es el ganador de la azúcar? ¡No! ¡No! Por lo tanto, usted es el merecedor del premio de Coca-Cola Cero. ¡Yes! 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 ¡Ya! ¡Y bien! ¡Uh! ¡Canto apatía en la lata! ¡Tut! ¡Tut! ¡Cero azúcar! ¡Coca-Cola! ¡Uh! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Eso es una emoción! ¡Uh! 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 ¡Eso es una emoción! ¡Eso es una emoción! ¡Ah! 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 Nunca hubo azúcar, porque Coca-Cola cero es cero azúcar. Sin embargo, Gutiérrez, usted llegó primero y es el ganador de esta prueba. Ahora bien, por el esfuerzo de todos los... ¡Vamos! ...por la garra y por gritar con fuerza el sabor de siempre cero azúcar, Coca-Cola cero los va a premiar a todos. ¡Vamos! Incluido el instructor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Instrutor! 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 Vaya a tomar su puesto. El instructor tiene cero azúcar. Cada uno de ustedes se va a llevar un espectacular cooler de Coca-Cola cero. Diríjase inmediatamente a las barracas para ver su premio. ¡Muchas gracias! ¡Venga, Miguel! ¡Muchas gracias! ¿Qué es que si es? ¡Oye, compadre! ¡Filete, buen amigo! ¡Es una tene! ¡Ahhh! ¡Frigo Bar, papá! ¡Frigo Bar! ¡Gracias Coca-Cola Cero! ¡Qué buenísimo! ¡Muy bien caliente! ¡El sí que está! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Y yo que tengo una Coca-Cola Cero y que los puedo friar! ¡Gracias! ¡De bachera todo el rato! ¡Salud! 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 Oye, mira, este es blanco y este azul. El mío es blanco. Todo con calma. Bien, muchas gracias muchachos. Vamos a brindar, Víctor. Bueno. Este cooler. Gracias Coca-Cola Cero, ¿cierto? Se puede quedar con él. Gracias. En su barraca. ¡Excelente! Vamos a hacer un salud por Coca-Cola Cero. ¿Quién va a hacer el salud? Gutiérrez, que fue el ganador. ¡Bien! ¡Salud por Coca-Cola Cero y por este manso premio que nos regaló que nos va a mantener las Coca-Colas heladas y calientes todo el año, depende del gusto de cada persona! ¡Salud! 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 Oye muchachos, ¿y a propósito? A prosópito. A prosópito. ¿O a propósito? A propósito. ¿Cómo está la moral? ¡Como 100 minutos! ¡A alta! ¡Muy alta! ¡A 5.000 de altura! ¡A la 2! ¡Aaaah! ¡Bien muchachos! ¡Bien muchachos! Mañana es un día que trae muchas sorpresas, tenemos muchas actividades. ¡Me llevo mi cooler! ¡Aaaah! Na a 0. ¡Cando yo no podría rellenar mi instructor! ¡Clarán, muchachos! ¡Hasta mañana mi instructor! ¡Hasta mañana mi instructor! ¡No escuche bien! ¡Hasta mañana mi instructor! ¡Hasta mañana mi instructor! 10.000 al toque Uy va conectar al auto Qué tremendo el premio Buenísimo ¿Me escuchan? Sí, empezó a funcionar El refrigerante ¿Qué tal? Le presento Qué buena Tienes espejo compadre Está la raja ¿Tienes la guarda? Tienes Prado Marengo ¿Y dónde voy a guardar esto? Marengo con qué Marengo con Marengo con Vergara Marengo Gutiérrez Marengo Gutiérrez Sí, Gutiérrez Su apuesta, su apuesta Marengo Gutiérrez ¿Qué haces tú? Vergara ¿Quién es la guardia? Mátoris Álvarez Sí, yo fui ayer contigo Mátoris Gutiérrez No ¿Y ustedes dos la guardia? Los otros dos ¿Quién trae? Déjame Te acabé por poco ¿Quién va? Parián Mátoris Marengo No, es para aguantar la flojera Pero te sirve para salir también con esto Pero compadre, olvide el frigor Uy, está toda la ropa ¡Para aguantar la voca! Jeje Ja, jajajajaja ¡Mátoris, vámonos! ¡Bien, Marengo! Muy bien Esa es la actitud de Pestaña Yo me acuerdo Tu champi... No te volvamos adentro, vamos No se, un tipivo la voy a llenar si esta buena Ya alcancen porque tenemos... Ya vamos, vamos, vamos para que no te volvamos adentro Ya, voy a hacer la guardia ¿Dónde dejaste tu buler marengo? En la pieza Al lado de la cama Nueve la pasta Que se caigan cuando abráis la cuerda Enfría el sanguchito, quiero calentarlo Perfecto papá Si me demora en calentar Pero... Lo mantiene tibio ¡Excelente! Las coca colas no las necesitabas de castanela Eso me gusto, eso me gusto Su frutita en la noche En la noche Nada que contar Tare con el premio Tachoro ¡FUSIONA! ¡Buena! Tan buena ¡Es tan buena! ¡Es tan chupo buena! ¡Es tan chupo buena! Oye coca cola, se lo va a estar muy contenta que tu guardis tu frutita y tu yogur en la hueá coca ¡Esta! ¡Esta! ¡Qué te creí, Lobo! ¡Goodbye, Rose! ¡Everybody! ¡Goodbye, everybody! Vale ¡Fijo! Último sale Gutiérrez Sí, pues... Y luego van a salir primero, ¿no? ¡Quiero los tambores! ¡Azúcar! Yo también pensé... ¿Cómo azúcar? Fue lo primero que pensé Pero no dije nada ¡Abre las latas con las dientes! ¡Ale mañana! Marengo no perdona Marengo solamente elimina ¡Tu soy Marengo no mercy! ¡Ajá! Marengo solamente elimina Marengo no mercy No, un padre Se metieron conmigo un padre Me tiraron al código de color con padre Se metieron conmigo un padre Pero con padre, Gino Marengo no perdona, compadre Tú debes competir conmigo un padre Deberías con la eliminación, compadre Sí, compadre ¿Por qué no te vayas al tiro Y empezar tu maleta desde ya, compadre? Porque conmigo te vas Y tú, ¿cachai? Tú, ¿cachai? No, no, olvídalo Así que pa, pa, pe, pa Tú, 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 competir ¡Chá, chá! Fuera, compadre Código honor Quien creen que se ve, compadre Me da lo mismo El público no me denomina Me denomina, compadre Te dais tú, te dais tú Quien se dais mi corazón Te dais tú, compadre Te dais tú, 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 tú Yo me digo pa, 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 aquí Al final Marengo no perdona No perdona Así completamente Y son eliminación, compadre Sabe conmigo Chao, pescado Pa' la casa Ta' eliminado Chao Cero 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 Cero, compadre Cero, cero azúcar Coca-Cola Sabor de siempre Cero ¿Qué es lo que decíamos? Oye, iluso ¿Cómo, cómo me siguen? ¿Cómo me siguen poniendo? ¿A quién quiere que elimine? ¿A quién más? ¿A quién más quieren que elimine? ¿A cuándo? Un poco un retino Quiero mostrar acá ¿A cuándo? ¿A cuándo? No entienden, no entienden Si zafáis de esta Ya no te va a ir más por código honor ¡Déjale! ¿Tenís claro eso o no? Sí Ya pues Y esta no me voy a ir, pues ya Esto me ha sido una lucha Oh, pues sí Desde que esto se ve pelotón Esto me ha parecido una X3 Una X3 Yo... Esto me lo he tratando de salir Sobre atrañado hasta aquí Pero son Sobre contenta Sobre contenta Sobre contenta de estar aquí ¡Né un padrón! ¡Né un padrón! ¡Iné un padrón! Ja! ¿Quieres de dar algo? Sorry. ¿Qué te he dicho? Ay, Rosario. Yo estoy muy roco. Yo estoy muy roco. ¿Y todo, Ron? ¿Cómo va a mí? De nuevo a mi amiga, Carlos. De nuevo a mi amiga. Yo estoy... ¿Pero tú soy mi amiga o no? ¿Soy 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 mi amiga o no soy mi amiga? ¿Soy mi amiga o no soy mi amiga? Otro, Ron. Otro, otro. Al segundo se conozco. ¿Soy mi amiga o soy mi amiga? Todo el rato, hace como 5 minutos. Todo el rato. ¿Y sabés qué? ¿El cariño? ¿El cariño? ¿El cariño? Dentro. Dentro más afuera. Dentro más afuera. Acá. Ahí está. Acá. Por aquí, mi hijo mío. ¿Qué hueá? Es que usted va... ¿Qué hueá? ¿Qué hueá? Vamos a parar si tú vas conmigo, ¿no? No, bueno, bueno, así. ¡Oh, bueno! Ahí, ahí, el anclaje. Cerró. Va... ¡Bam! ¡Oye! ¡Déjame! ¡Déjame! Tienes ganado buena penságurra. ¡Pero déjame aquí! ¡Déjame aquí! ¡Déjame aquí! ¡Djooo, mira aquí! Yo no molestara y yo no molestara Oye, ¿y la compostura? Bueno, pero como te seguís diciendo todo el tema de los comitados de la economía Mira, los tres de la final ¿Cómo estás? Bien Arriba el hombre Me siento un poco mal Abre, abre, abre Estoy bien, estoy bien Estoy bien, no me pasa nada Me pongo en mi casa Vale, mira, no me tengo soda Estoy tiqui-taca, mira, 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 perfecto, perfecto, perfecto La paloma La paloma Hola ¿Vale usted? Que me quiere pressionar, pero igual tú Lo que hago un perro Se que me lleva ¿Se hace un cambio ya? ¡Ah! ¡Ah! Una chucha Una chucha Tuve la posibilidad de llegar al primer lote. Yo llegué y empecé, Álvarez, vamos, Álvarez, güeyón. Sí, la escuché. Venía a las chuchas de allá, güeyón. Venía a la canción. Se me cayó más de seis veces el güeyón. Le tiré a las piedras, a la mora, lo pisé, lo pateé. Se te cayó la Salsamora. Sí, se me cayó la Salsamora. Oh... El güeyón ahí gritó y dije, calmado, si la actuación duró un rato. No, güeyón, si estoy en la Salsamora, me decía, me duele, me duele. No sé qué es más apurado que la Salsamora. ¡Pero Álvarez! Qué buena vida llegando, tantos veces. Sí, pero tengo que seguir, si no sirve nada, he hecho una campaña rebuena y no rematar al final, pues, ¿cachai? Pero he tenido una tranquilidad igual, emocional, y una estabilidad. Me falta una, una competencia. Yo estoy palollo todas las semanas tratando de quedarme, rejuñando. Esto me ha tocado pelúo. Me ha tocado ahí. Súper pelúo, Mariano. ¿Estás como el gordo ahora tú? ¿Cómo? Deja el papá, taqueta. Ay, ya. Me ha tocado difícil mi estadía, pero hoy día lo dije ahí en el Código, vamos a seguir ganando mi puesto acá. ¿Cachai? Podemos ser los más odiados, pero somos los que tenemos mejores resultados. Y les gusta o no, eso no lo pueden negar. Pero por eso no se va a ganar. Una cosa es el tema de convivencia, pero no hemos ganado y hemos demostrado con crece en todas las competencias, porque también hemos llegado. Una cosa es que fuimos un grupo y nos afiatamos y nos cuidamos demasiado entre nosotros, pero nos ganamos el lugar. De todas maneras. De todas maneras. Entonces, eso no es menor. Y eso también de cierta forma puede asustar a otros. Por eso también quiero eliminar. Por eso yo tengo claro que si ni tú ni yo ganamos la próxima competencia, por Código de Honor me voy yo, te lo aseguro. A ti te guardan para el público. Pero independiente de lo que pasara en el público, por Código no se van a ir al tiro a mí, ¿cachai? Sí, ¿por qué no? Me van a asegurar, sí. Y tendrían que tener, claro, votarían por estrategia porque no podrían decir, pucha, tú te has zafado en muchos procesos porque caerías en el mismo argumento que es para Gutiérrez. Claro. Yo me he ganado a mí esta día acá también, como tú te lo he ganado. Yo he sido inmune, ¿a cómo se dice? Se me olvida la palabra. ¿En cuál? Inmune. No tengo ni idea. Ya me quería acostar, no me gustan. ¡Toma de bingo! ¡Aborto, aborto! ¿Cómo se llama? Esperame aquí. Córdoba, yo me voy a Córdoba a ver un amigo. Ah, Córdoba, ¿ves? Soy Córdoba. ¡Chas! ¡Uy, perdido! ¡Hasta mañana! ¡No! ¡Buenas noche! ¡Buenas noche! ¡Buenas noche! ¡Baila Manu! Estamos presentando Pelotón. Sí, pues llegó el punto en que ya tenemos que pedir que voten entre la alianza que hayamos conformado y ahora me tocó llegar con Vergara. Lógicamente pido que voten por él porque necesito salvarme. Tengo la misma fuerza que el primer día, le he repetido mucho eso. Tengo muchas ganas de llegar, nunca pensé que iba a llegar tan lejos. Estoy orgullosísimo de mí. Espero que el público me siga apoyando porque me siento un reflejo de ello. Y quiero ganar porque quiero llegar a la final. No voten por mí. Voten por Gutiérrez. Me suena casi divertido decirlo, pero... Y de hecho como casi lo encuentro un poco absurdo. Es como David contra Goliat. ¿Qué oportunidad podría decir tengo contra Gutiérrez? Gutiérrez sacó un 5% la vez pasada. La vez pasada sacó un 0.4. No sé, es como... Tampoco lo voy a encontrar defecto a Gutiérrez ahora. Sería muy hipócrita. ¿Qué si tengo que reconocer? Lo que le dijo Matlo y Chimarengo. Sí, es cierto. Objetivamente Gutiérrez la ha pasado bastante bien en los últimos cuatro o dos meses. Gutiérrez no es nominado desde que yo me fui nominado con él y bravo. Ay, claro. ¿Qué podría pedir yo? Por favor, hagamos esto un poco más parejo. Y que Gutiérrez, si es que tiene que llegar a la final, no llegue solo con dos procesos de eliminación. Como yo he sido acá dentro de la base, ha sido siempre de una sola línea. O sea, no creo haber tenido muchos cambios. Me he fijado bien a qué grupo me voy a unir, con quiénes me llevo bien, con quiénes no. Si estoy con él, le he apoyado todo lo posible. Siempre que lo he notado mal, le he dado consejos a todos los que han sido. Cuando me piden un favor, los ayudo. Estoy siempre apoyando en los equipos, dando ánimo, fuerza. Porque a lo mejor no soy tan fuerte físicamente como los demás, pero sí sé que soy un poco más psicológico y eso se lo transmito a ellos. Porque sé que esto es una competencia grupal donde tenemos que aliarnos cada uno. Como dijo la Villa Roel, somos ángeles de una ala y solo volamos y nos abrazamos. Decir que yo no le he ganado a Matrix en las competencias pasadas por factores imponderables o por otros factores que más allá de mí, sería estarle la culpa al empedrado. Me di cuenta que en verdad no soy el segundo lugar que puedo llegar al final y ganarle a Matrix. Ustedes tres que quedan aquí en Pelotón tendrán el placer de disfrutar de un desfile hot y erótico que les presentará Juan Pablo Maturich, el hombre más hot de Pelotón. Pero creo que... Adelante y deleítenos por un desfile espectacular. ¡Vamos! ¡Fuéla! ¡Fuéla! ¡Sí! ¡Todos venimos! ¡Fuéla! ¡Sesual! ¡Baila, Manu! ¡Uuuh! ¡No me tienes! ¡Ja ja ja! ¡Yo hasta acá ya no pido! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Ataca! 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 ¡Ataca!